El 2013 compré este juego, La Villa, a una tienda española que vendía en línea juegos de mesa, así con D nada más, juegosdemesa.com La tienda no existe ya más, esa vez compré varios juegos para que me saliera económico para que los trajera acá a Perú Y este juego, en verdad no conocía mucho de él, me lo recomendó la persona que lo vendía, me convenció prácticamente y bueno, me lo compré Finalmente este juego me sorprendió bastante, es un clásico, les recomiendo que lo prueben Es un juego de colocación de trabajadores donde el concepto más interesante es que incluye el tema de la vejez o del tiempo En que tus trabajadores van envejeciendo y van muriendo y conforme van muriendo, dependiendo lo que han hecho en su vida Es que te da más puntos de victoria, si es una persona que trascendió en la iglesia, que trabajó produciendo algunos recursos O si viajó, bueno, te da más puntos de victoria, es un clásico juego de colocación de trabajadores pero con ese detalle del tiempo Y además había un espacio ahí para viajar, es muy interesante el juego, no voy a entrar en detalle de esto porque este es un unboxing Pero quería contarles esto porque esto lo compré en el 2013, el unboxing no trata de esto por supuesto Después me compré, esto si ya lo compré aquí, el 2016 creo, pero esta es una expansión también del año creo 2014 o 2013 Pero lo compré en el 2016, es la primera expansión de este juego que es La Posada Donde añade un espacio al tablero donde hay una posada, donde puedes conocer algunos personajes que te hagan algunos beneficios Además puedes producir cerveza en esta especie de cervecería, bueno de cervecería, vas produciendo la cerveza Es un recurso adicional porque también en otro, en el juego base podías producir trigo, podías hacer herramientas Y además se incluye un quinto jugador porque el juego base es de 2 a 4 jugadores Y finalmente, de esto trata este video, es esta expansión, la segunda expansión que se llama El Puerto Esto lo he comprado este año, lo compré por internet y bueno, gracias amigo Viking de La Botica Lúdica Lo tengo ahora ya en mis manos Y quería hacer el unboxing, este también es una expansión del año 2015 Solo que recién la tengo y entiendo que es una de las mejores expansiones Le da mucho más rejugabilidad de juego, le da mucho más vida y un toque más estratégico Añade una parte que se añade al tablero aquí que es un viaje El viaje ahora ya no es por tierra, sino se viaja por mar, puedes utilizar barcos y bueno, ya vamos a ver más detalles Esto lo único que hace es darle más elementos al juego, no aumentan la cantidad de jugadores y cambien las mecánicas Así que vamos a hacer el unboxing de La Villa El Puerto Y así de frente, vamos a ver qué contiene la caja Pucha, me he hecho un... me he hecho un precorte ni nada, así que vamos a hacerlo así nomás, a ver cómo nos va Salió Yo la verdad les recomiendo que prueben La Villa, si es que no la han probado, es un juegazo A ver, voy a poner esto por aquí Y a ver qué tiene esta cajita Esta es la cráptula A ver El manual Escuché El color bien detalladito Me acuerdo que también cuando leí el manual de La Villa Era bastante largo, pero se entendía todo bien explicado, muy bien explicado este manual de La Villa Entiendo que ese también Y aquí están los detalles de cómo se juega y cómo se van agregando Por ejemplo, La Villa con el puerto La Villa y el puerto con el juego base Y también si quieres combinar el juego base con la posada Aquí están, La Villa, el juego base más la posada Y también hay una nueva expansión de... una nueva forma de jugar que es con las metas personales Ese es el tablerito que se añade en la parte del viaje Este es el tablero que es una zona... un viaje marítimo Estos son los puntos de victoria donde vas a... que se va a completar con el otro tablero La verdad que estaba bien bacán, bien diseñadito Entiendo que en los viajes tú puedes llegar a este pueblo y puedes poner a una persona acá como un misionero Te da puntos de victoria de acuerdo a los recursos que vayas poniendo acá También puedes comerciar aquí algunos recursos como caballos, pergaminos, trigo Y también puedes recoger... creo que son té y cacao No me acuerdo en cuál de estos dos es té y cacao Y acá también hay unos espacios Si estás... conoces un poco de qué trata el juego Aquí hay unos espacios también para que tus familiares vayan... cuando van muriendo También mueran aquí en el viaje, ¿no? Y te da puntos de victoria al final de la partida Al igual que en el juego hay un espacio donde van muriendo dentro de la villa Y obviamente te genera prestigio porque al final los puntos de victoria son los que se generan por prestigio Aquí igual en el viaje, si se te muere alguien, ya puedes te dar puntos de victoria, ¿no? Y bueno, ya hay fuertes puntos de victoria acá si llegas hasta acá Acá tienes hasta 12 puntos de victoria si pones un... un trabajador aquí, no, un misionero Y también hay espacio en... si estás... si conoces un poco la mecánica Acá hay un mercado donde puedes comerciar justamente el té y el cacao Vamos a ver, vamos a ver qué más tiene Aquí están las naves, los barcos Donde tiene espacio, entiendo, para poder poner tus trabajadores o las mercaderías que vas a comerciar O que estás trayendo hacia la... hacia tu villa Aquí está justamente el cacao, son estas canastas, eran estas el cacao y estos son los fardos de té o los... No, los fardos de té, eran... Estas son las clásicas, este... ayudas para preparar el juego Aquí está si es que mezclas el puerto con la posada, por eso está el ancla más la cervecita Y aquí está solo el ancla, ¿no? Solo el ancla que es la... la posada, está bacán las navecitas, ¿eh? A ver, ¿qué más tenemos acá? Acá, igual, más naves... acá, cada nave es para uno de los colores Esta es la nave para el color amarillo, supongo Este es para el plomo Este es la... el barco para el... para el blanco El barco para el rojo Más cacao, más té Acá más ayudas para cinco jugadores, es esto Con el puerto Y cinco jugadores con el puerto y la posada Acá... uy, se cayó un pedacito de algo Sí, se ve caído esto Que es la hoja de ayuda para dos y tres jugadores Aquí sale el número de jugadores Esta es la hoja de ayuda para dos jugadores Con la posada y el puerto Y al reverso, solo con la posada Aquí también, además de... de los fardos de té También hay unos cofres de tesoro Que es algo que recoges en... en las partes del puerto Y tiene diferentes contenidos, ¿no? Algunos cofres de tesoro Solo tienen cinco monedas, cuatro monedas Esto supongo que se debe poner al azar En... en el tablero En el tablero es... Estos cofres de tesoro se deben poner por... aquí Acá hay cofres de tesoro Sí, llega a ver, ¿no? Aquí hay los cofres de tesoro Ahí deben ponerse ¿Qué más tenemos? Tenemos las navecitas para cada uno de los colores Y un poquito más de cubos de influencia O cubos de... de cubitos de influencia Estas son las navecitas que se ponen, creo, en el lado del puerto Cuando parten A ver si llega a ver las navecitas Acá Estamos de los cinco colores Como les dije, este juego va hasta cinco jugadores Inicialmente iba hasta cuatro Y estas son las tarjetitas que nos han venido con personajes Que puedes conocer en la... En la posada Los personajes son netamente para la posada Pero aquí está el... O sea, se ponen en la posada Pero esto te indica que son de la expansión del... Del puerto Acá tenemos al admirante Que supongo que te permite viajar Ah, estos son los... Los capitanes, creo El cartógrafo Bueno, la verdad que tengo que... Que averiguar bien de qué trata esto Ah, estos son los... Las metas personales ¿No? ¿Qué es lo que tienes que hacer? Y tienes puntos de victoria de acuerdo a tu... A lo que cumplas Esto podría ser conseguir... Dos caballos Dos carretas Y cinco puntos de victoria Aquí también, ¿no? El anillo Conforme vayas cumpliendo estos requisitos Supongo que irás recibiendo 102 puntos de victoria Bueno, aquí no se dice fundas De todas maneras Este es por acá el santo Estos son los oficios Definitivamente Estos son los... Perdón, no Estos son las metas personales ¿No? Si eres acólito Tienes ocho puntos de victoria Entonces cada una de las metas personales Te van a servir para el final de la partida Y ahí está Estos son los capitanes Perdón, estos eran los personajes de la posada Que van a... Que se ponen en la posada Y estos son los capitanes de barco, creo yo Así está Así es esto Sí, estos son los capitanes de barco Y aquí está Son las personas que te ayudan a navegar Y creo que las tienes que ir adquiriendo Creo que este es el costo Y cada uno tiene una diferente función Creo que cada uno se mueve gratuitamente O te cuestan dos cubos Uno rojo y uno naranja Para mover Uno naranja y uno rosado Para moverte Bueno, la verdad que tengo que leer Porque todos parece que se moverán igual Bueno, cuesta dos monedas el otro Así, pero tienen... El que cuesta dos monedas Tiene una diferente forma de moverse No como un cubo verde Y cada uno tiene diferentes habilidades Para poder trasladarse Acá Y el reveso está por acá Bueno, y ese es todo el contenido Del juego Aquí está un poco descrito De qué trata Y bueno Espero que le den una proveedita el juego La verdad se los recomiendo mucho Es uno de mis favoritos La Villa Y ahora ya sí tengo el juego Completo con la segunda expansión Gracias por ver el video Si les gusta Denle me gusta Suscríbanse al canal Dense una vuelta por las redes sociales Por favor En Instagram En el Facebook también A veces estoy publicando Lo que voy jugando Y ya saben Cuídense mucho en esta cuarentena Cuiden a sus familiares Y ya nos vemos pronto Chau